La extrema derecha y los euroscépticos arrasan en las elecciones europeas, lo que ha despertado el nerviosismo en el resto de partidos. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que la mejor respuesta a este auge histórico es la creación de empleos. Y es que por primera vez en la historia de la Eurocámara, un diputado neonazi alemán ocupará una banca en el hemiciclo. Además, si se confirman las proyecciones, la formación antieuropea, alternativa por Alemania, enviará siete diputados. La evolución de los partidos populistas y de extrema derecha son dignas de mención y desafortunadas. En primer lugar hay que recuperar a estos votantes y eso incluye a Francia también. En Francia el ultraderechista Frente Nacional se convirtió en la primera formación del país. La frustración por la crisis económica y el nivel histórico de desempleo han hecho que los electores apoyaran a partidos anti-europeos y anti-inmigración. Y es que mientras los ciudadanos sufren una de las peores crisis de su historia, los gobiernos aplican políticas de rigor fiscal y recortes estructurales para sanear las cuentas públicas a pedido de Bruselas. Esto puede ser un signo de malestar, una pérdida de confianza en las instituciones, es un voto de protesta. Espero que los que votaron por el EPE no estén totalmente de acuerdo con la orientación política. Lo veo más como una señal de descontento o una protesta. Del total de 751 bancas, las fuerzas proeuropeas cuentan con 521 asientos, frente a los 142 diputados de partidos antisistema, anti-europeos y de extrema derecha.